...cubrí esta capucita roja que tenía en mi casa, en ese libro de lectura, y solo me llegaron la sedicienta, la bella durmiente del bosque, y las carinas, los cuatro. Entonces los traje, los estudié, y vi que habían estado escritos en México, claro, porque ella nunca nos incluyó el libro, y por eso nadie lo conocía. Ella que hacía, estando en México, los recreos siguiendo la línea de José Martí, porque José Martí dice, en la Edad de Oro, que fue la primera revista infantil que se publicó en Latinoamérica, se llamó la Edad de Oro, final del siglo XIX, entonces dice, el abono puede traerse de fuera, pero el cultivo ha de hacerse de acuerdo a nuestro propio suelo. Entonces estos cuentos tienen europeos, de Charles Perron y de los hermanos Grimm, y ella los recrea a la manera latinoamericana, y aquí aparecen las picuñas, las alpacas, las alpacas, los lagartos, las iguanas, los metales latinoamericanos, el satipre, aparece el cobre, aparecen los instrumentos musicales, los timbales de las músicas andinas, o sea, los pasa por la edad latinoamericana, aparecen mitos aztecas, mitos mayas, entrevejados en estos cuentos, se le da un fondo latinoamericano, y por eso entonces hice esta colección, y entonces presenté a la Editorial Amanuta, que es una de las principales editoriales de libros infantiles que rescata nuestra cultura, los cuentos de los pueblos originarios, y ella publica en estos cuatro cuentos, Caperucita Roja, la empeñera en la casa de los hermanos, cada uno ilustrado por un ilustrador chileno diferente, y con un comentario crítico mío para explicar de dónde proceden estas versiones. El único cuento que publicó ella en un libro de lectura fue Caperucita Roja, que es un cuento en verso, los cuatro son cuentos en verso, se los puso ella en forma de poesía, y lo publicó en ese libro de lectura, pero el libro no los incluyó, su libro para niños se llamó Ternura, escrito en México, pero publicado en España. Ternura, palabra que le proviene de José Martí también, es palabra tardiana. Lo publicó en el año 1924 en la editorial Saturnino Calleja en Madrid, pero no puso Caperucita Roja. Cuando hizo una edición definitiva, en 1945, en 1939, publicó de nuevo Ternura en la editorial Espasa Carreja en Buenos Aires, y ahí recién incluyó Caperucita Roja, porque era un cuento polémico, pero nosotros nunca lo puso el libro, se estaban desperdigados. Por suerte tuvo el buen ojo, como me gusta a mí, como los calidoscopios que empiezan a salir solos, de encontrarlos, uno en Colombia, otro en Vicuña, el otro en Costa Rica, el otro en Costa Rica, el que lo tenía luego, ahí fue una serie entre los cuatro. Y la editora de la Manuta se interesó y publicó los cuatro libros. Ahí están La Celicienta y La Bella de Uniente del Poste. Caperucita Roja y Las Cañeras. Caperucita, ilustrado por Carlos Martínez, es este. ¿Lo conocen? No, sí, no, no. Vamos a leerlo primero, ¿te parece? ¿Tenemos tiempo?